Las intensas lluvias de las últimas horas registradas en el Caribe Norte y Sur de Nicaragua han provocado inundaciones en barrios y comunidades, así como el desborde de algunos ríos de la zona. A través de las redes sociales, pobladores reportaron que el río El Espabel, ubicado en una comunidad en el municipio del Tortuguero, Caribe Sur, se desbordó impidiendo la entrada o salida de vehículos, por lo que hacen un llamado a los conductores a no intentar cruzarlo para evitar tragedias. De igual forma, medios de comunicación locales informaron de inundaciones en el mercado municipal y en otros barrios, producto de las precipitaciones que cayeron el lunes en horas de la tarde. Las lluvias de intensidad moderada a fuerte continuarán durante los próximos días en toda la costa caribe nicaragüense, debido a un sistema de baja presión que se localiza en el mar Caribe y que tiene un 70% de probabilidades de convertirse en una depresión o tormenta tropical, según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes. Se espera que se forme una amplia zona de baja presión sobre el mar Caribe, suroccidental en unos días. Es posible que este se desarrolle gradualmente a partir de entonces y podría formarse una depresión tropical a finales de esta semana, indicó el Centro Nacional de Huracanes. Por su parte, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales explicó que el Caribe también experimentará vientos entre 20 a 25 kilómetros por hora, inclusive rachas superiores, por lo que recomendó prudencia para la navegación marítima, principalmente para embarcaciones medianas, pequeñas y menores. Para Noticias 12, Luisa Centeno.